Hola a todos, bienvenidos a este fascinante recorrido por las leyendas más icónicas de Rusia. Hoy los invito a sumergirse conmigo en historias llenas de magia, misterio y personajes inolvidables, desde la temible bruja Baba Yaga hasta héroes valientes como Iván Tzarevich y los Bogatirs. En cada rincón de Rusia se esconden relatos que nos transportan a un mundo donde lo imposible se hace realidad. ¿Listos para conocer a criaturas mágicas, villanos inmortales y princesas encantadas? Acompáñenme en este viaje por las top 10 leyendas más conocidas de Rusia. Vamos allá. La leyenda de Baba Yaga, la bruja del bosque eslavo. La leyenda de Baba Yaga es una de las más antiguas y enigmáticas del folclore ruso y eslavo. Baba Yaga es descrita como una anciana bruja que habita en lo profundo de los bosques, viviendo en una cabaña que se sostiene sobre patas de gallina y que puede girar y moverse por sí misma. Su apariencia es tan aterradora como fascinante. Una mujer de edad avanzada con una nariz larga y aguileña, ojos penetrantes, dientes afilados y cabello enmarañado. Se dice que vuela por los cielos en un mortero mágico, usando una escoba como timón para dirigir su camino. La historia de Baba Yaga varía en diferentes regiones, pero todas coinciden en que es una entidad poderosa que representa la naturaleza salvaje y los misterios del mundo espiritual. Algunos creen que es una antigua deidad eslava, mientras que otros la ven como una bruja que posee profundos conocimientos de magia y alquimia. Su nombre, Baba, significa abuela o mujer vieja, y Yaga puede interpretarse como bruja o espanto, lo que añade a su aura de misterio y temor. Baba Yaga es conocida por su naturaleza dual y ambigua. A veces actúa como una villana cruel que captura y devora a quienes se adentran en su bosque sin permiso, especialmente a niños y viajeros imprudentes. En otras ocasiones ofrece sabiduría y ayuda a aquellos que demuestran coraje, inteligencia y respeto. Los viajeros que llegan a su cabaña suelen enfrentarse a desafíos imposibles que deben superar para evitar un destino fatal. Se dice que aquellos que se pierden en el bosque pueden encontrar su cabaña, rodeada por una valla hecha de huesos humanos y cráneos que brillan con una luz fantasmal. Antes de entrar, es común que sientan una presencia inquietante, el susurro del viento entre los árboles, sombras que parecen moverse por sí solas y una sensación de ser observados. A pesar del peligro, algunos se atreven a acercarse, ya sea por necesidad o desesperación. Una de las historias más célebres es la de Basilisa la Hermosa. Tras la muerte de su madre, Basilisa es maltratada por su madrastra y hermanastras, quienes la envían al bosque con la esperanza de que Baba Yaga se deshaga de ella. Armada solo con una muñeca mágica que le dejó su madre, Basilisa llega a la cabaña de la bruja. Baba Yaga le impone tareas imposibles, como separar granos de trigo de semillas de amapola en una sola noche. Gracias a la ayuda de la muñeca y su propio ingenio, Basilisa completa cada tarea. Impresionada por su diligencia y humildad, Baba Yaga le permite marcharse y le entrega una calavera luminosa que, al regresar a casa, consume con su fuego a su malvada familia. Esta historia ilustra cómo Baba Yaga, a pesar de su temible reputación, puede actuar de manera benevolente con aquellos que son puros de corazón y mente. Sin embargo, también es conocida por castigar sin piedad a quienes muestran arrogancia, desobediencia o falta de respeto. Su carácter impredecible sirve como una advertencia sobre los peligros de subestimar las fuerzas de la naturaleza y lo desconocido. La leyenda de Baba Yaga está impregnada de simbolismo y lecciones morales. Representa los desafíos que uno debe superar en la vida y la importancia de la humildad, el respeto y la inteligencia para enfrentarlos. A través de sus interacciones con los mortales, enseña que las apariencias pueden engañar y que el verdadero valor se encuentra en el carácter y las acciones de una persona. En muchas aldeas, las historias de Baba Yaga se cuentan para asustar a los niños y mantenerlos alejados de los peligros del bosque, pero también para inculcarles valores importantes. Ella es un recordatorio de que el mundo está lleno de misterios y que cada elección tiene consecuencias. Su figura sigue siendo una parte integral del folclore eslavo, simbolizando la eterna danza entre el bien y el mal, la vida y la muerte, y el conocimiento y el miedo. La leyenda de Koschei, el inmortal. El villano de la muerte escondida. La leyenda de Koschei. El inmortal es una de las más fascinantes y temidas en el folclore ruso. Koschei es descrito como un hechicero malvado y poderoso, un hombre esquelético de apariencia cadavérica, con ojos penetrantes y una voz que hiela la sangre. Su nombre, Koschei, significa huesudo o seco como un hueso, y es conocido por su incapacidad para morir, lo que le ha ganado el título de el inmortal. Koschei es famoso por secuestrar a jóvenes doncellas, especialmente a las prometidas o esposas de valientes príncipes y guerreros. Los héroes de estas historias se ven obligados a embarcarse en peligrosas aventuras para rescatar a sus amadas del tenebroso reino de Koschei. Sin embargo, enfrentarse a él no es tarea fácil, ya que su vida está protegida por una serie de encantamientos que lo hacen invencible. La clave de la inmortalidad de Koschei reside en que su alma está separada de su cuerpo y escondida en un lugar secreto. Su muerte está contenida en una aguja, que se encuentra dentro de un huevo, que está dentro de un pato, que a su vez está dentro de una liebre, encerrada en un cofre de hierro. Este cofre está enterrado bajo las raíces de un antiguo roble en una isla lejana llamada Buyan, rodeada por mares tempestuosos y protegida por poderosos hechizos. Mientras su alma permanezca oculta y protegida, Koschei no puede ser derrotado. Muchos héroes han intentado vencer a Koschei, pero pocos han tenido éxito. Aquellos que lo desafían deben superar una serie de pruebas y obstáculos casi imposibles. A menudo reciben ayuda de animales mágicos, ancianos sabios o poderosos espíritus de la naturaleza. Estos aliados proporcionan consejos y objetos encantados que son esenciales para descubrir el escondite del alma de Koschei y así poder derrotarlo. Una de las historias más conocidas es la de Iván Tzarevich y María Morevna. María Morevna, una poderosa guerrera, se casa con Iván, pero durante su ausencia Iván libera imprudentemente a Koschei, quien estaba prisionero en su castillo. Koschei secuestra a María y Iván emprende un peligroso viaje para rescatarla. En su travesía Iván encuentra al lobo gris, un ser mágico que se convierte en su compañero y guía. Con la ayuda del lobo gris y otros aliados, Iván logra encontrar el cofre que contiene la muerte de Koschei. Rompe la aguja, destruyendo así el alma del villano y liberando a María de su cautiverio. La leyenda de Koschei el inmortal es rica en simbolismo y lecciones morales. Representa la lucha entre el bien y el mal, la perseverancia frente a las adversidades y el poder del amor y la lealtad. Los obstáculos casi insuperables que los héroes deben enfrentar enseñan que el coraje, la astucia y la ayuda de otros, son esenciales para superar los desafíos más difíciles. Koschei también simboliza la codicia y el deseo de poder eterno. Su obsesión por la inmortalidad y el control lo lleva a cometer actos atroces, reflejando cómo la búsqueda de la vida eterna puede corromper el alma. La forma en que esconde su muerte muestra su miedo a la mortalidad y su negativa a aceptar el ciclo natural de la vida y la muerte. En el folclore ruso, las historias de Koschei se cuentan para advertir sobre los peligros de la ambición desmedida y la importancia de vivir en armonía con las leyes naturales. Su derrota a manos de héroes valientes refuerza la idea de que el mal, por más poderoso que parezca, puede ser vencido por la justicia y la virtud. La leyenda de Koschei, el inmortal, sigue siendo una parte integral de la cultura rusa, inspirando obras de arte, literatura y música. Su figura es un recordatorio de los eternos conflictos humanos y las lecciones que se transmiten de generación en generación, enseñándonos que el verdadero poder reside no en la inmortalidad, sino en las acciones valientes y nobles. La leyenda de Vasilisa la Hermosa es una de las historias más entrañables y significativas del folclore ruso. Vasilisa es descrita como una joven de extraordinaria belleza y bondad, con ojos brillantes y cabello dorado. Su madre falleció cuando ella era apenas una niña, pero antes de morir le entregó una muñeca mágica, diciéndole, Guarda esta muñeca siempre contigo. Si alguna vez necesitas ayuda, dale de comer y pregúntale lo que necesites saber. Tras la muerte de su madre, el padre de Vasilisa se volvió a casar con una mujer viuda que tenía dos hijas de su anterior matrimonio. La madrastra y las hermanastras de Vasilisa eran envidiosas y crueles, y la obligaban a realizar todas las tareas del hogar, esperando que su belleza se marchitara bajo el peso del trabajo duro. A pesar del maltrato, Vasilisa mantenía su dulzura y amabilidad, apoyada en secreto por la muñeca mágica que su madre le había dejado. Un día, el padre de Vasilisa tuvo que partir en un largo viaje de negocios. Aprovechando su ausencia, la madrastra decidió deshacerse de Vasilisa de una vez por todas. Apagó todas las luces de la casa y le ordenó que fuera al bosque a buscar fuego, enviándola directamente a la cabaña de Baba Yaga, la temida bruja que vivía en lo profundo del bosque y devoraba a quienes se cruzaban en su camino. Con temor pero sin otra opción, Vasilisa se adentró en el oscuro bosque, llevando consigo la muñeca que le había regalado su madre. Después de caminar durante horas, llegó a una extraña cabaña que se alzaba sobre patas de gallina y estaba rodeada por una valla hecha de huesos humanos y cráneos que brillaban con una luz fantasmagórica. Era el hogar de Baba Yaga. Al ver a Vasilisa, Baba Yaga le preguntó con una sonrisa siniestra qué hacía allí. Vasilisa explicó que necesitaba fuego para su hogar. La bruja accedió a ayudarla, pero solo si cumplía con una serie de tareas imposibles. Le ordenó limpiar la casa, cocinar la cena y separar granos de trigo de semillas de amapola mezcladas en una sola noche. Si fallaba, sería devorada. Desesperada, Vasilisa alimentó a su muñeca y le contó su situación. La muñeca le susurró. No temas, descansa. Yo me encargaré de todo. Mientras Vasilisa dormía, la muñeca completó todas las tareas. Al amanecer, Baba Yaga se sorprendió al ver todo hecho. Frustrada pero intrigada, le impuso más tareas aún más difíciles. Pero cada vez, la muñeca mágica ayudaba a Vasilisa a cumplirlas. Finalmente, Baba Yaga preguntó cómo era posible que una simple muchacha pudiera realizar labores tan imposibles. Vasilisa respondió humildemente, es gracias a la bendición de mi madre. Al escuchar la mención de su madre, Baba Yaga, quien no soportaba las bendiciones y el amor maternal, enfureció y le ordenó que se marchara de su cabaña. Sin embargo, le entregó una calavera hecha de cráneo humano, cuya órbita brillaba con fuego, diciendo, toma esta luz para tu hogar. Vasilisa regresó a casa llevando la calavera. Al llegar, la madrastra y las hermanastras intentaron encender velas y lámparas, pero el fuego de la calavera las consumió, reduciéndolas a cenizas. Así, Vasilisa quedó libre de su opresión. Más tarde, se trasladó a la ciudad y, viviendo con una anciana amable, comenzó a hilar el lino más fino y hermoso jamás visto. Sus tejidos llegaron a oídos del zar, quien quedó impresionado por su talento. Convocado al palacio, Vasilisa conoció al zar y su belleza y habilidad lo cautivaron. No pasó mucho tiempo antes de que se casaran, y Vasilisa se convirtió en sarina. La muñeca mágica la acompañó siempre, aunque ya no necesitaba su ayuda como antes. Vivió una vida llena de felicidad y prosperidad, recordando siempre las enseñanzas y el amor de su madre. La leyenda de Vasilisa la hermosa es una historia de triunfo sobre la adversidad, que resalta la importancia de la bondad, la humildad y la perseverancia. A través de su viaje, Vasilisa demuestra que el coraje y el corazón puro pueden superar incluso los obstáculos más temibles. La muñeca mágica simboliza la sabiduría y el apoyo maternal que la guía en momentos de dificultad. Esta historia también sirve como una advertencia sobre los peligros de la envidia y la crueldad, representados por la madrastra y las hermanastras, y cómo estas cualidades pueden llevar a la autodestrucción. La figura de Baba Yaga, aunque temible, actúa como una fuerza que pone a prueba el carácter de Vasilisa, reforzando la idea de que las pruebas de la vida pueden fortalecer el espíritu y conducir a un destino mejor. La leyenda de Vasilisa la hermosa continúa siendo una parte querida del folclore ruso, transmitiendo valiosas lecciones sobre moralidad, resiliencia y el poder del amor y la bondad para transformar vidas. El pájaro de fuego, el ave mágica del folclore ruso. La leyenda del pájaro de fuego es una de las historias más emblemáticas y cautivadoras del folclore ruso. El pájaro de fuego es descrito como una criatura mística de extraordinaria belleza. Un ave de gran tamaño cuyas plumas brillan con tonos de oro y fuego, iluminando la noche con un resplandor mágico. Sus ojos resplandecen como gemas y cada una de sus plumas es capaz de iluminar una habitación entera si se arranca y se conserva. La historia del pájaro de fuego varía en diferentes relatos, pero comúnmente está asociada con la búsqueda de algo valioso y la superación de desafíos casi imposibles. El ave es vista como un símbolo de iluminación, inspiración y un tesoro que trae tanto bendiciones como dificultades a quien logra capturarla o poseer una de sus plumas. Sin embargo, intentar atraparla suele desencadenar una serie de eventos que ponen a prueba el valor y la integridad del héroe. Una de las versiones más conocidas es la del joven príncipe Iván Tzarevich. El zar, padre de Iván, tenía un manzano en su jardín que producía manzanas de oro. Una noche descubre que alguien ha estado robando las manzanas y ordena a sus tres hijos que vigilen el jardín para atrapar al ladrón. Los dos hermanos mayores fallan en su intento, pero cuando es el turno de Iván, ve al pájaro de fuego posarse en el árbol. Intenta capturarlo, pero solo logra arrancar una pluma, que brilla con una luz deslumbrante. Fascinado por la belleza de la pluma, el zar ordena a Iván que encuentre y le traiga al pájaro de fuego. Así comienza la aventura de Iván, quien se adentra en un viaje lleno de obstáculos y encuentros mágicos. En su camino, Iván encuentra al lobo gris, un ser mágico que puede hablar y que se convierte en su fiel compañero. El lobo gris ayuda a Iván a superar diversas pruebas, ofreciéndole consejos y soluciones que solo alguien con conocimiento sobrenatural podría proporcionar. Durante su búsqueda, Iván es puesto a prueba varias veces. Primero, intenta capturar al pájaro de fuego en el reino de un zar vecino, pero es descubierto y condenado a muerte. Sin embargo, el zar le perdona la vida a cambio de que le traiga al caballo de crines doradas de otro reino. Con la ayuda del lobo gris, Iván logra conseguir el caballo, pero nuevamente es descubierto y se le impone otra tarea. Traer a la hermosa princesa Elena la Bella. A pesar de las dificultades, Iván consigue traer a la princesa, pero se enamora de ella en el proceso. A lo largo de estas pruebas, Iván demuestra coraje, lealtad y un corazón puro. Sin embargo, sus hermanos mayores, envidiosos de sus logros, lo traicionan. Lo matan y se llevan al pájaro de fuego, el caballo mágico y a Elena la Bella, presentándolos al zar como si fueran sus propios logros. El lobo gris, fiel a Iván, encuentra su cuerpo y lo resucita con el agua de la vida y el agua de la muerte. Iván regresa al palacio justo a tiempo para desenmascarar a sus hermanos. La verdad sale a la luz y los hermanos son castigados por su traición. Iván se casa con Elena la Bella y el zar, orgulloso de su hijo menor, celebra su valentía y nobleza. El pájaro de fuego, el caballo mágico y la princesa permanecen con Iván, simbolizando la recompensa por su perseverancia y rectitud. La leyenda del pájaro de fuego está llena de simbolismo y enseñanzas morales. Representa la búsqueda del conocimiento y la iluminación espiritual. Las pruebas que enfrenta Iván ilustran la importancia de la honestidad, el honor y la amistad. El lobo gris personifica la sabiduría y la ayuda que llega a quienes son dignos y tienen un corazón sincero. Además, la historia advierte sobre los peligros de la envidia y la traición. Los hermanos mayores de Iván representan las consecuencias negativas de la ambición desmedida y la falta de integridad. Su castigo final refuerza la idea de que el mal no triunfa y que la justicia prevalece. El pájaro de fuego en sí es un símbolo de belleza y poder, pero también de desafío y responsabilidad. Poseerlo no es solo un honor, sino una carga que requiere valentía y carácter. La leyenda nos enseña que las recompensas más valiosas a menudo requieren sacrificio y esfuerzo y que el verdadero éxito viene de actuar con honor y nobleza. Esta historia ha trascendido a lo largo de los siglos, inspirando obras de arte, música y ballet, siendo la más famosa la composición de Igor Stravinsky, titulada El pájaro de fuego. La leyenda continúa siendo un tesoro cultural en Rusia y en todo el mundo, recordándonos la importancia de la perseverancia, la integridad y el poder transformador de las aventuras que forjan el espíritu humano. Iván Tzarevich y el lobo gris. Una aventura épica del folclore ruso. La leyenda de Iván Tzarevich y el lobo gris es una de las historias más queridas y conocidas en el folclore ruso. Iván Tzarevich, cuyo nombre significa hijo del zar, es el más joven de tres hermanos príncipes, conocido por su valentía, nobleza y corazón puro. El zar, padre de Iván, tenía en su jardín un manzano que producía manzanas de oro. Sin embargo, cada noche, alguien robaba las manzanas y el zar, enfurecido, ordenó a sus hijos que vigilaran el jardín para atrapar al ladrón. El hermano mayor se ofreció primero, pero se quedó dormido y no vio nada. El segundo hermano hizo lo mismo y también falló. Finalmente, Iván tomó su turno y, decidido a descubrir al ladrón, permaneció despierto. Al llegar la medianoche, una luz brillante iluminó el jardín. Iván vio al pájaro de fuego, una magnífica ave con plumas resplandecientes que brillaban como el sol. Intentó capturarlo, pero solo logró arrancar una de sus plumas antes de que el ave escapara. Al mostrar la pluma a su padre, el zar quedó maravillado y, a la vez, obsesionado con la idea de poseer al pájaro de fuego, ordenó a sus hijos que emprendieran un viaje para encontrar y traer al ave maravillosa. Los dos hermanos mayores partieron primero, pero sin éxito. Iván, siempre valiente, decidió seguir su propio camino. En su travesía, llegó a un cruce de tres caminos donde encontró una piedra con una inscripción que decía, Si vas por el primer camino, perderás tu caballo. Si vas por el segundo, perderás tu vida. Si vas por el tercero, prosperarás. Iván eligió el primer camino. Mientras cabalgaba, un lobo gris saltó de repente y devoró a su caballo. Desolado, Iván lamentó su suerte, pero el lobo gris, sorprendentemente, le habló. No llores, Iván Tzarevich. Sé que buscas al pájaro de fuego. Te ayudaré en tu misión. Agradecido, Iván aceptó la ayuda del lobo, quien le invitó a montar sobre su lomo. El lobo gris llevó a Iván al reino del zar Dalmat, donde el pájaro de fuego estaba guardado en una jaula de oro en un palacio. El lobo le advirtió, toma el pájaro, pero no toques la jaula, o serás descubierto. Iván entró en el palacio y encontró al pájaro de fuego. Sin embargo, al ver la hermosa jaula de oro, pensó que sería inapropiado llevarse el ave sin ella. Al tomar la jaula, se activó una trampa, y los guardias lo capturaron. Llevado ante el zar Dalmat, Iván explicó su misión. El zar le dijo que le perdonaría si a cambio le traía el caballo de crines doradas del zar Afrón. Iván aceptó, y liberado, regresó con el lobo gris. El lobo, aunque decepcionado por la desobediencia de Iván, continuó ayudándolo. Llegaron al reino del zar Afrón, y el lobo le aconsejó. Toma el caballo, pero no toques la brida de oro. Iván encontró al caballo, y deslumbrado por la hermosa brida, decidió tomarla también. Nuevamente fue capturado y llevado ante el zar. Este le propuso perdonarlo si le traía a Elena la Bella, la hija del zar marítimo. Sin otra opción, Iván aceptó. El lobo gris, aunque frustrado, siguió asistiendo a Iván. Al llegar al reino de Elena la Bella, el lobo se ofreció. Esta vez, yo mismo traeré a la princesa. Transformándose en un magnífico pájaro, el lobo voló hasta donde estaba Elena y la llevó ante Iván. Agradecido, Iván emprendió el regreso, pero en el camino, se enamoró de Elena la Bella, y ella correspondió su amor. El lobo gris sugirió que en lugar de entregar a Elena, podrían idear un plan. El lobo se transformó en la princesa y se presentó ante el zar Afrón, mientras Iván y Elena continuaron su camino. Sin embargo, pronto el engaño fue descubierto, y el zar Afrón envió a sus hombres tras ellos. El lobo gris, con su astucia, logró despistarlos y reunirse con Iván. El mismo plan se repitió con el caballo de crines doradas y el zar Dalmat. El lobo se transformó en el caballo y permitió que Iván entregara el caballo falso. Después de varias peripecias, finalmente Iván obtuvo el pájaro de fuego, el caballo y Elena la Bella sin sacrificar a ninguno. En el camino de regreso a casa, Iván decidió descansar bajo un árbol. Mientras dormía, sus hermanos mayores, que habían fracasado en su misión, lo encontraron. Llenos de envidia al ver sus éxitos, lo mataron y amenazaron a Elena para que guardara silencio, advirtiéndole que si hablaba, también moriría. Se llevaron al pájaro de fuego, al caballo de crines doradas y a la princesa, presentándolos ante su padre como si fueran sus logros. El lobo gris, al descubrir el cuerpo sin vida de Iván, se entristeció profundamente. Decidido a salvar a su amigo, buscó el agua de la vida y el agua de la muerte. Vertió primero el agua de la muerte sobre las heridas de Iván, que cerraron al instante. Luego, vertió el agua de la vida y Iván resucitó. Agradecido más allá de las palabras, Iván se apresuró a regresar al palacio. Al llegar, Iván reveló la verdad sobre la traición de sus hermanos. El zar, consternado y furioso, castigó a los hermanos por sus acciones. Iván fue reconocido como el verdadero héroe y se casó con Elena la Bella. El pájaro de fuego cantó en celebración y el caballo de crines doradas brilló con magnificencia en los jardines del palacio. La leyenda de Iván Tzarevich y el lobo gris es una historia de amistad, lealtad y justicia. Muestra cómo la bondad y el coraje son recompensados, mientras que la envidia y la traición conducen a la ruina. El lobo gris simboliza el guía sabio y protector que ayuda al héroe a superar obstáculos, recordándonos la importancia de escuchar consejos y aprender de nuestros errores. Esta historia continúa siendo una parte vital del folclore ruso, enseñando valiosas lecciones sobre el honor, la perseverancia y el poder del amor y la amistad para superar cualquier adversidad. La leyenda de Sneguroshka, conocida como la doncella de nieve, es una de las historias más encantadoras y melancólicas del folclore ruso. Sneguroshka es descrita como una joven de extraordinaria belleza, con piel pálida como la nieve, ojos azules como el hielo y cabello plateado que brilla bajo la luz de la luna. Su origen está envuelto en magia y misterio, siendo hija del invierno y la primavera, personificaciones de las estaciones. Según la leyenda, un anciano leñador y su esposa vivían en una aldea rural, aislados y sin hijos. Un invierno, mientras la nieve caía suavemente, decidieron crear una niña de nieve para aliviar su soledad. Con cariño y dedicación, moldearon una figura con la nieve fresca, dándole forma y detalles como si fuera una verdadera hija. Al terminar, milagrosamente, la figura cobró vida. Sneguroshka nació, trayendo alegría y luz a las vidas de la pareja. La joven era dulce, amable y obediente, y rápidamente se convirtió en el centro del afecto de sus padres. Sneguroshka vivía felizmente en la aldea, pero había algo diferente en ella. Mientras los demás niños disfrutaban del calor del sol y las flores de la primavera, ella se sentía más cómoda en el frío y la nieve. A medida que el invierno daba paso a la primavera, Sneguroshka se volvía más melancólica y distante. Los aldeanos notaban que, aunque era amable y gentil, había una tristeza en sus ojos que no podían entender. Un día, un grupo de jóvenes de la aldea invitó a Sneguroshka a unirse a ellos en una fogata en el bosque para celebrar la llegada del verano. Al principio, ella se mostró reacia, pero sus padres la animaron a participar y disfrutar de la compañía de otros jóvenes. En la fogata, los jóvenes cantaban y bailaban y uno de ellos, un muchacho llamado Lel, tocaba canciones alegres con su flauta. Lel había mostrado interés en Sneguroshka y ella, intrigada por sus atenciones, comenzó a sentir algo que nunca antes había experimentado. A medida que la noche avanzaba, Lel le pidió a Sneguroshka que cantara con él. Al hacerlo, ella sintió como su corazón empezaba a latir con una calidez desconocida. Era el despertar del amor, una emoción que, aunque hermosa, sería su perdición. De repente, Sneguroshka se acercó demasiado al fuego. Los rayos del sol naciente empezaban a asomar en el horizonte, y combinados con el calor de sus nuevos sentimientos, comenzaron a afectarla. Antes de que alguien pudiera entender lo que sucedía, Sneguroshka se desvaneció en una bruma etérea, fundiéndose en el aire como copos de nieve bajo el sol. Los jóvenes quedaron atónitos y llenos de tristeza. Lel comprendió que Sneguroshka era una criatura mágica, y que el calor del amor humano y el calor físico del fuego habían provocado su desaparición. Regresó a la aldea para informar a los padres adoptivos de Sneguroshka, quienes, aunque destrozados, agradecieron el tiempo que habían podido compartir con ella. La leyenda de Sneguroshka es una historia de belleza y efímera existencia, que simboliza la fragilidad de lo puro y lo inocente en un mundo de constantes cambios. Representa el inevitable ciclo de la vida y las estaciones, mostrando cómo algunas cosas están destinadas a existir sólo por un breve momento, dejando una impresión duradera en los corazones de quienes las experimentan. Esta historia también resalta el poder transformador del amor y cómo puede traer tanto alegría como dolor. El amor de Sneguroshka por Lel despertó emociones humanas que fueron incompatibles con su naturaleza mágica, llevándola a su fin. Sin embargo, su legado perduró en las enseñanzas y los recuerdos que dejó en la aldea. En Rusia, Sneguroshka se ha convertido en un símbolo cultural, especialmente durante las festividades invernales. Se le representa a menudo como la ayudante de Ded Moroz, el abuelo hielo, la versión rusa de Papá Noel, llevando alegría y regalos a los niños durante el año nuevo. Su figura es un recordatorio de la belleza del invierno y las maravillas que trae consigo. La leyenda de Sneguroshka continúa siendo contada de generación en generación, evocando emociones de amor, pérdida y admiración por la magia de la naturaleza y las emociones humanas. Es una historia que nos invita a apreciar los momentos fugaces de belleza en nuestras vidas y a entender que algunas cosas, por más que las amemos, no están destinadas a durar para siempre. Ilya Murometz y los Bogatirs, los héroes épicos de Rusia. La leyenda de Ilya Murometz y los Bogatirs es una de las epopeyas más grandiosas y significativas del folclore ruso. Los Bogatirs son héroes caballerescos de la antigua Rus, conocidos por su valentía, fuerza y nobleza. Entre ellos, Ilya Murometz es el más célebre, un símbolo de coraje, justicia y resistencia frente a las adversidades. Ilya Murometz nació en el pueblo de Karacharobo, cerca de la ciudad de Murom. Desde su infancia, Ilya sufrió una enfermedad que lo dejó paralizado. Estuvo postrado en cama durante 33 años, sin poder mover brazos ni piernas. A pesar de sus limitaciones físicas, su espíritu era fuerte y anhelaba poder ayudar a su pueblo y servir a su patria. Un día, mientras sus padres estaban en el campo, tres misteriosos peregrinos visitaron su hogar. Al ver a Ilya postrado, le pidieron que les diera agua. Ilya explicó que no podía moverse, pero los peregrinos insistieron. Con gran esfuerzo y determinación, Ilya logró levantarse y milagrosamente recuperó el uso de sus extremidades. No solo podía caminar, sino que también descubrió que poseía una fuerza sobrehumana. Los peregrinos resultaron ser seres divinos que, impresionados por su perseverancia, le otorgaron estas habilidades como recompensa. Con su nueva fuerza, Ilya decidió viajar a Kiev para unirse al servicio del príncipe Vladimir el Sol Rojo y proteger la tierra rusa de invasores y amenazas. En su camino, se encontró con numerosos peligros y enemigos. Uno de los más famosos fue el bandido Solovey Rasboinik, conocido como el Ruiseñor Bandido. Una criatura mitad hombre y mitad pájaro, cuyo silbido podía matar a cualquiera que lo escuchara. Muchos habían intentado derrotarlo sin éxito, pero Ilya logró vencerlo con su arco y flechas, liberando así los caminos para los viajeros. Al llegar a Kiev, Ilya fue inicialmente rechazado por los guardias del príncipe, pero pronto demostró su valía. Durante una invasión de los ejércitos enemigos, Ilya lideró la defensa de la ciudad, mostrando un valor y una destreza sin igual. Su lealtad y hazañas le ganaron un lugar entre los bogatirs, los guerreros más valientes y honorables de la tierra. Junto con otros héroes legendarios como Dobrinia Nikitich y Alyosha Popovich, Ilya Murometz defendió Rusia de invasores extranjeros, criaturas míticas y fuerzas oscuras. Los tres bogatirs se convirtieron en símbolos de las virtudes más elevadas, coraje, honor y amor por la patria. Sus aventuras fueron numerosas y variadas, enfrentando desafíos que ponían a prueba no sólo su fuerza física, sino también su sabiduría y sentido de la justicia. En una de sus aventuras, Ilya Murometz se enfrentó al gigante Esbiatogor, un poderoso guerrero que desafiaba a todos en duelos. A pesar de la enorme diferencia de tamaño y fuerza, Ilya logró igualar al gigante en combate. Al final se convirtieron en amigos. Esbiatogor le transmitió a Ilya parte de su fuerza antes de sucumbir bajo el peso de su propio poder. A lo largo de sus hazañas, Ilya siempre mostró compasión y respeto por los humildes y oprimidos. Se enfrentó a tiranos y defendió a los más débiles, convirtiéndose en un héroe no sólo por sus habilidades en batalla, sino también por su integridad moral. Su carácter noble lo hizo querido entre el pueblo y respetado entre sus compañeros. La leyenda cuenta que, al final de sus días, Ilya Murometz se retiró a un monasterio donde vivió como monje hasta su muerte. Se dice que sus restos descansan en el monasterio de las cuevas de Kiev y que incluso después de su muerte continuó realizando milagros, ayudando a aquellos que oraban con fe. La historia de Ilya Murometz y los bogatirs es un tesoro del folclore ruso que ha inspirado a generaciones. Representa los ideales de valentía, lealtad y sacrificio por el bien común. A través de sus hazañas se enseña la importancia de la justicia, la humildad y el amor por la patria. Estas leyendas continúan siendo una parte vital de la cultura rusa, transmitidas de padres a hijos a través de cuentos, canciones y poemas. Ilya Murometz permanece como un símbolo del espíritu indomable y la fortaleza del pueblo ruso, recordándonos que con coraje y determinación es posible superar cualquier adversidad y que los verdaderos héroes son aquellos que luchan por el bien de los demás. La princesa rana, el encantamiento de la sabiduría y el amor, es una de las historias más queridas y fascinantes del folclore ruso. Cuenta la historia de un joven príncipe llamado Iván Tzarevich, el menor de tres hermanos y conocido por su bondad y coraje. Un día, el zar, padre de Iván, decidió que era hora de que sus hijos se casaran y les propuso una prueba para encontrar a sus futuras esposas. El zar entregó a cada uno de sus hijos una flecha y les dijo que dispararan al aire. Donde cayera la flecha, allí encontrarían su destino. El hermano mayor disparó su flecha, que cayó en el patio de un noble boyardo, y allí encontró a su esposa. El segundo hermano hizo lo mismo, y su flecha cayó en el jardín de un rico comerciante, donde también encontró a su futura esposa. Sin embargo, cuando Iván disparó su flecha, ésta voló más lejos y cayó en un pantano profundo. Al llegar al pantano en busca de su flecha, Iván encontró una rana sosteniéndola. Sorprendido y desconcertado, no sabía qué hacer. Pero la rana habló con una voz suave y le dijo, Soy tu destino, Iván Tzarevich. Llévame contigo y seré tu esposa. A pesar de su perplejidad, Iván recordó las palabras de su padre, y con el corazón pesado llevó a la rana al palacio. Los hermanos se burlaron de Iván al verlo con una rana como esposa, pero el zar decidió poner a prueba a las tres futuras nueras. Les pidió que cada una horneara un pan blanco y suave para demostrar sus habilidades domésticas. Iván, triste, regresó a sus aposentos, pero la rana le dijo, No te preocupes, Iván Tzarevich. Duerme tranquilo y mañana todo estará bien. Mientras él dormía, la rana se quitó su piel y reveló su verdadera forma. Era Vasilisa la Sabia, una hermosa y talentosa princesa encantada. Con sus habilidades mágicas, horneó el pan más delicioso y perfecto que el zar jamás había visto. Impresionado, el zar puso otra prueba. Quería que cada una tejiera una alfombra fina y hermosa. Nuevamente la rana tranquilizó a Iván y durante la noche, Vasilisa la Sabia creó una alfombra de una belleza incomparable, con patrones intrincados y colores vibrantes. El zar quedó maravillado y comenzó a sospechar que había más de lo que parecía en la esposa de su hijo menor. La tercera prueba fue un baile en el palacio, donde las esposas debían demostrar su gracia y elegancia. Iván estaba avergonzado de presentarse con una rana, pero ella le aseguró que todo saldría bien. Al llegar al baile, la rana se transformó en Vasilisa la Sabia, deslumbrando a todos con su belleza y porte. Durante el baile, realizó movimientos tan gráciles que todos quedaron encantados. Cuando terminó, salió del salón y dejó caer una de sus mangas al suelo. Al tocar el suelo, la manga se convirtió en un lago cristalino. Al lanzar la otra manga, ésta se transformó en cisnes blancos que nadaban en el lago, asombrando a todos los presentes. Los hermanos de Iván, celosos y asombrados, le contaron al zar lo sucedido. Mientras tanto, Iván, deseando que su esposa permaneciera siempre en su forma humana, regresó a casa, y en un impulso quemó la piel de rana que ella había dejado. Cuando Vasilisa regresó y descubrió lo que él había hecho, lloró y dijo, Oh, Iván Tzarevich, ¿por qué has destruido mi piel? Si hubieras esperado un poco más, el hechizo se habría roto para siempre. Ahora debo partir, y no podrás encontrarme a menos que recorras tres veces nueve tierras hasta el reino de Koschei, el inmortal. Arrepentido y decidido a recuperar a su amada, Iván emprendió un largo y peligroso viaje. Enfrentó numerosos obstáculos, criaturas mágicas y desafíos mortales. En su camino, recibió ayuda de varios seres mágicos, como Baba Yaga, quien, a pesar de su naturaleza ambigua, le ofreció orientación después de que él demostrara respeto y humildad. Finalmente, Iván llegó al reino de Koschei, el inmortal, un poderoso hechicero que tenía cautiva a Vasilisa. Tras una feroz batalla, Iván logró derrotar a Koschei, liberando a Vasilisa de su prisión. Con el hechizo roto y su amor fortalecido por las pruebas superadas, regresaron juntos al reino de Iván. De vuelta en el palacio, el zar y los hermanos de Iván reconocieron su valor y la verdadera nobleza de Vasilisa la Sabia. Se celebró una gran boda, y desde entonces Iván y Vasilisa reinaron con sabiduría y justicia, viviendo felices por muchos años. La leyenda de la princesa Rana es una historia de amor, sacrificio y transformación. Enseña que las apariencias pueden ser engañosas y que la verdadera belleza y valor se encuentran en el interior. También destaca la importancia de la paciencia, la confianza y el respeto en las relaciones. A través de sus aventuras, Iván aprende que el amor verdadero requiere comprensión y aceptación, y que las acciones impulsivas pueden tener consecuencias dolorosas. La historia sigue siendo un tesoro en el folclore ruso, transmitiendo lecciones atemporales sobre el carácter, la lealtad y el poder del amor para superar cualquier obstáculo. SATKO, EL MERCADER DEL MAR La leyenda de Satko, el Mercader del Mar, es una de las historias más cautivadoras del folclore ruso, originaria de la antigua ciudad de Novgorod. Satko era un joven humilde y talentoso músico que tocaba el gusli, un instrumento de cuerda tradicional ruso. Pasaba sus días tocando melodías en las orillas del río Boljov y el lago Ilmen, deleitando a los habitantes y viajeros con su música. A pesar de su habilidad, Satko era pobre y anhelaba una vida mejor. A menudo, se sentía ignorado por los ricos comerciantes de la ciudad, quienes no apreciaban su arte ni le ofrecían oportunidades para mejorar su condición. Una noche, lleno de tristeza, se sentó junto al lago Ilmen y tocó su gusli con el corazón cargado de emociones. Sus melodías resonaron a través del agua, llegando hasta las profundidades donde habitaba el rey del mar. El rey del mar, cautivado por la belleza de la música de Satko, emergió de las profundidades y se le apareció en sueños. Le dijo, toca para mí, Satko, y a cambio, te otorgaré riquezas más allá de tu imaginación. Al despertar, Satko pensó que había sido solo un sueño, pero decidió seguir las instrucciones que el rey del mar le había dado. Siguiendo el consejo recibido, Satko se presentó en el mercado de Novgorod y propuso una apuesta a los ricos mercaderes. Afirmaba que podía pescar un pez dorado en el lago Ilmen, algo que nadie había logrado jamás. Los mercaderes, riendo, aceptaron la apuesta, seguros de que ganarían. Sin embargo, cuando Satko lanzó sus redes, atrapó al legendario pez dorado. Sorprendidos y obligados a cumplir su palabra, los mercaderes le pagaron una gran suma de dinero. Con su nueva riqueza, Satko se convirtió en un exitoso comerciante. Construyó tres grandes barcos y comenzó a viajar por el mundo, comerciando con tierras lejanas y acumulando aún más fortuna. Sin embargo, en medio de su prosperidad, olvidó honrar al rey del mar, quien había hecho posible su éxito. Un día, mientras navegaba por el mar, sus barcos se detuvieron de repente. No avanzaban ni retrocedían, como si el agua se hubiera vuelto sólida. La tripulación, asustada, concluyó que el rey del mar estaba enfadado y exigía un sacrificio. Decidieron que debían ofrecer a alguien al mar para apaciguar al rey. Se escribieron los nombres de todos en pedazos de papel que se colocaron en un sombrero. Tres veces, el nombre de Satko fue extraído. Aceptando su destino, Satko se despidió de sus hombres y se arrojó al mar. En lugar de ahogarse, descendió a las profundidades y llegó al reino submarino del rey del mar. Allí, fue recibido con honores y el rey le pidió que tocara su busli para él y su corte. Satko tocó con maestría y el rey del mar, encantado, comenzó a bailar con tanta energía que provocó enormes olas y tempestades en la superficie, poniendo en peligro a los barcos y las costas. Mientras esto sucedía, un santo peregrino llamado Nicolay, San Nicolás, se le apareció a Satko y le advirtió, si deseas salvar tu vida y las de aquellos en la superficie, debes dejar de tocar. Cuando el rey del mar te ofrezca escoger una esposa, elige a la doncella Chernava y podrás regresar a tu hogar. Siguiendo el consejo, Satko dejó de tocar. El rey del mar, deseando recompensarlo, le ofreció casarse con una de las doncellas del mar. Ante él desfilaron bellas sirenas y espíritus acuáticos, pero Satko recordó las palabras del santo y escogió a Chernava, una modesta y tranquila doncella. Tras la boda, mientras todos dormían, Satko se encontró de repente de regreso en la orilla del río, cerca de su amada ciudad de Novgorod. Descubrió que todo lo vivido había sido una prueba. Agradecido por su vida y las enseñanzas recibidas, decidió vivir de manera más humilde y consciente. Continuó siendo un mercader, pero ahora con mayor respeto por las fuerzas de la naturaleza y lo divino. Se dedicó a ayudar a los necesitados y a compartir su música, que había sido el origen de sus aventuras. La leyenda de Satko es una rica alegoría sobre la ambición, la gratitud y el respeto por los poderes más allá de lo humano. Representa el equilibrio entre el éxito material y la humildad espiritual. Satko aprende que la riqueza y el poder pueden ser efímeros si uno olvida honrar y respetar las fuerzas que rigen el mundo. La historia también resalta la importancia de la música y el arte como medios de conexión entre los mundos humano y divino. La habilidad de Satko con el gusli no solo le trajo fortuna, sino que también le permitió comunicarse y entender realidades más profundas. La leyenda de Satko, el mercader del mar, sigue siendo una parte fundamental del patrimonio cultural ruso, inspirando óperas, poemas y obras de arte. Es un recordatorio de que la verdadera riqueza no reside solo en lo material, sino en la comprensión, el respeto y la armonía con el mundo que nos rodea. El caballo jorobado, la aventura de Iván y su amigo mágico, es una de las historias más encantadoras del folclore ruso, que narra las aventuras de un joven campesino llamado Iván y su extraordinario amigo, un caballo mágico con joroba. Iván era el menor de tres hermanos y vivía en una pequeña aldea con su padre, un campesino humilde. Una noche, su padre le pidió a Iván que vigilara el campo de trigo, ya que algo misterioso estaba dañando las cosechas. Iván aceptó, y mientras cuidaba el campo, descubrió que el responsable era un hermoso caballo alado que comía el trigo. Al capturarlo, el caballo, impresionado por la valentía de Iván, le ofreció tres regalos mágicos a cambio de su libertad, dos espléndidos corceles y un pequeño caballo jorobado que, aunque parecía insignificante, tenía poderes mágicos. Iván aceptó el trato y regresó a casa con los dos magníficos caballos y el pequeño caballo jorobado. Sus hermanos, llenos de envidia, lo engañaron y lo vendieron a un comerciante. Sin embargo, gracias a la ayuda del caballo jorobado, Iván escapó y emprendió una serie de aventuras increíbles. El caballo jorobado podía hablar y tenía habilidades mágicas. Juntos, Iván y su amigo se dirigieron a la ciudad, donde el zar se enteró de los extraordinarios caballos que poseía Iván. El zar, codicioso y egoísta, ordenó a Iván que le entregara los caballos. Iván se vio obligado a obedecer, pero el caballo jorobado ideó un plan para ayudar a su amigo. El zar, celoso de la belleza de la princesa de la luna, le ordenó a Iván que la encontrara y la trajera al palacio. Con la ayuda del caballo jorobado, Iván logró viajar al reino lejano y traer a la princesa. Sin embargo, la princesa se negó a casarse con el zar, a menos que él cumpliera ciertas condiciones imposibles, como encontrar el anillo perdido en el fondo del mar y bañarse en calderos hirvientes para rejuvenecer. El zar, temeroso de los desafíos, obligó a Iván a cumplir las tareas peligrosas. Una vez más, el caballo jorobado ayudó a Iván. Para recuperar el anillo, el caballo convocó a criaturas del mar que lo encontraron. En cuanto al baño en los calderos, el caballo instruyó a Iván sobre cómo sobrevivir al sumergirse en agua hirviendo, agua helada y luego en agua fresca. Siguiendo los consejos del caballo, Iván emergió de los calderos transformado en un joven aún más apuesto y radiante. Al ver esto, el zar, ansioso por rejuvenecer, se lanzó a los calderos sin la protección mágica y murió al instante. Con el zar fuera del camino, Iván y la princesa de la luna se casaron y gobernaron el reino con justicia y sabiduría. La leyenda de el caballo jorobado es una historia de amistad, valentía y astucia. Iván, a pesar de ser un simple campesino, demuestra que con coraje y un corazón puro es posible superar cualquier obstáculo. El caballo jorobado simboliza la ayuda mágica que llega a quienes son bondadosos y sinceros. La historia también resalta los peligros de la codicia y la envidia. Los hermanos de Iván y el zar representan cómo estos vicios pueden llevar a la traición y la caída. Al final, la justicia prevalece y quienes actúan con nobleza son recompensados. Esta leyenda ha sido transmitida de generación en generación, enseñando valiosas lecciones sobre la importancia de la lealtad, la inteligencia y el valor de la verdadera amistad. El caballo jorobado sigue siendo un cuento muy apreciado en Rusia, inspirando adaptaciones en literatura, cine y música, y continúa cautivando los corazones de niños y adultos por igual. Si te ha gustado este viaje a través de las leyendas más aterradoras y fascinantes, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias llenas de misterio y terror. Activa la campanita para recibir una alerta cada vez que hay un nuevo video. Y recuerda, compartir estas leyendas puede salvarte de encontrarte con alguno de estos espíritus en el camino. Nos vemos en el próximo viaje a lo desconocido.